Para recomendar un buen lugar para las vacaciones, sin dudas tenés que conocerlo, el boca a boca es fundamental. Queremos saber dónde vamos a ir, cuánto nos va a costar, todos los detalles de esos lugares paradisíacos. Por eso, Laura Calcha de TudoVen viajó a Aruba y a Purasao, y así nos comenta las propuestas de estos dos bellísimos lugares. Acá en Turismo lo que tenemos es la muy buena posibilidad de conocer diferentes destinos, ya que nos invitan los operadores mayoristas de turismo, y vamos totalmente gratis a ver hoteles, a conocer el destino, a ver qué excursiones puede hacer la gente, y de esa manera está muy bueno porque nos permite conocer cosas prácticas que la gente necesita, que a veces por internet no podemos sacar. Por ejemplo, cuánto te sale comer, cómo se puede llegar al centro, qué es lo más lindo de recorrer, o sea que esa es una muy buena posibilidad. Y en este caso tuve la posibilidad de viajar hace unos días a Aruba y Purasao, que son dos islitas que están en el Caribe, que pertenecen a las antillas holandesas. Así que bueno, fue una experiencia muy buena, es un destino que ahora se está vendiendo mucho por la facilidad de llegar. Hasta hace un tiempo, por ejemplo, a Purasao no se llegaba fácil con las compañías aéreas desde Argentina, y ahora hasta hace muy poquito empezó a volar Copa. Por ahí son todos esos datos prácticos que a la gente le interesa, el tema de precios, el tema de clima, hasta cómo es la arena entre un destino y otro. Hace un tiempo bajé también a Punta Cana, entonces por ahí la gente te dice qué diferencia hay entre la arena de Punta Cana y la arena de Aruba, ¿viste? Son cosas que al no estar no tenés forma de saberlo, porque a veces internet muestra fotos y te parece todo muy parecido, pero estando allá cambia totalmente. Por ejemplo, estas islas se promocionan mucho porque están exentas de la línea de huracanes. Entonces está muy bueno porque Caribe se recomienda siempre viajar a partir de, bueno, desde enero hasta julio más o menos, evitar lo que es julio-octubre, que es la época de huracanes y de tormentas, y se viaja después a partir de noviembre. El tema que estas islitas al estar exentas se puede viajar durante todo el año. Lo ideal en estos destinos de Caribe es ir con poca ropa, ropa práctica de playa, el clima es cálido durante todo el año, así que no hay que llevar demasiado. Y después, bueno, el tema de si combinas varios destinos, el tema de armar, desarmar valijas todo el tiempo es bastante incómodo, así que hay que ir con poco equipaje. Y por el tema de si, bueno, a la vuelta quieren traer compras o cosas, la idea es ir con poquito desde acá. Bueno, en Caribe se vende de acá muchísimo, al argentino le gusta ir con el todo incluido, entonces ya pagás todo desde acá y es como que te olvidás allá de ningún gasto. Aparte se puede pagar todo en pesos desde acá, así que eso no hay inconveniente. Más en este momento que la gente está buscando ir con todo. Y, bueno, en este caso de estas dos islitas que fuimos a conocer ahora, hay muy buena gastronomía, no es tan costoso como pensábamos, así que también se puede tomar el todo incluido, o se puede tomar algún hotel con desayuno al que le gusta salir a la noche y cambiar de restaurante. Se está vendiendo mucho para el verano, inclusive estamos con ventas para mayo, junio del año que viene, lo que es Caribe y lo que es Europa también. Eso la gente se está anticipando cada vez más para conseguir los mejores precios. Así que ya tenemos tarifas hasta mediados del año próximo. De Brasil tenemos algunos adelantos de verano, así que ya nos pueden ir consultando. La idea es reservar con tiempo porque este año va a haber bastantes ventas para países limítrofes. Y Punta del Este, bueno, lo que es Chile, todo eso también tenemos tarifas, así que ya pueden ir reservando y confirmando todos los precios en pesos al cambio de ahora. En pesos se puede financiar con tarjetas de crédito, hay muchas promociones con tarjetas, y eso es muy bueno porque ya se fija el valor de acá a fin de año.